Mi nombre es Jorge Solís, soy bailarín, mi nombre es Mario Fernández, de la adolescencia conocida en el mundo del graffiti y amé más el street art, el hecho de poder intervenir los espacios con lo que fueras, que te permitiera decir un mensaje o crear algo, en mi caso mi pasión es el baile porque yo tuve una situación que yo era un niño súper tímido, entonces cuando yo conocí el baile fue mi escape y donde yo me empecé a desenvolver, me dio seguridad y de verdad me sentí como, el baile fue como que me acogió y dijo, ok, de aquí soy, ¿me entiendes? La pintura no solo me dio la facilidad de saber comunicarme, sino que también me brindó el hecho de encontrarme a mí mismo, aunque parezco irónico, o sea, yo amo más el enseñar a los niños que estar pintando, porque a través de ellos me voy viendo reflejado también de cómo fue mi infancia. La fundación está trabajando arduamente en poder darles herramientas para que ellos aprendan a diferenciar acerca de las decisiones que tienen que tomar en la vida. Hay otra vida aparte de eso, de lo que ellos están viviendo, de esa violencia que los abarca y los abraza día con día, y cómo evitar que su manera más fácil de obtener dinero, de obtener alimentos, de poder tener vestimenta, tenga que hacer con el tema de las pandillas. Darles una opción más, una opción B, no solo existe ese camino, sino que está también este otro camino y qué mejor hacerlo con el arte, que es lo que más nos apasiona. Para mí el arte abre puertas, el arte abre muchas relaciones, viendo de qué manera podemos dar nuestro arte a otras personas. El arte no solo libera, no solo concientiza, sino que también lo que hace es hacer más sensible al ser humano. Entonces, sí, quizás para mí en lo personal le puedo resumir qué significa el arte. Para mí es el trabajo en equipo, puede crear vínculos. Estábamos dando clases y por la mañana con todos estos chicos y pues alrededor de nosotros pasó un conflicto armado y el mundo se estaba desplomando completamente y nosotros estábamos dando la clase, estábamos en una cancha y lo único que sentimos hacer fue bailar con los chicos. Fue distraer a todos estos jóvenes de todo lo que estaba pasando alrededor porque sí se escuchaban las palas de goma, los gritos y que no sé qué, los insultos. O sea, era un desorden afuera, de verdad, era una miniguerra. Nosotros estábamos diciéndole nada más a los chicos como, ok, vamos a hacer esto, vamos a bailar, mientras unos seguían pintando, seguía haciendo esto, no sé qué, y todo el desorden afuera. De verdad fue como algo bien impactante para nosotros porque nosotros sí estábamos muy conscientes de lo que estábamos haciendo y de lo que estaba pasando en ese momento. Al final nos dimos cuenta de que no solo era la pasión, sino el hecho de que tenemos una gran responsabilidad, no solo como artistas, sino como seres humanos, de tratar de cambiar lo poco que tenemos y hacer lo que realmente valga la pena. Y regresa a ser un salvador como siempre se lo han merecido. Ese sabor caribeño, lleno de colores, o sea, la gente sonriendo, compartiendo, y eso es lo que somos, o sea, un loco que pinta y un loco que baila. Ya es cuestión del ser humano el hecho de llegar a un punto y decir, ya estoy cansado. Pero al final siempre hay algo que es lo que te digo, que es la mentalidad con la cual vos lo haces. Si es porque te gusta, si es porque vos llevas un propósito detrás de todo, creo yo que al final vas a seguir tomando el mismo camino. Al final un artista siempre lo que quiere es exponerse, exponerse la verdad lo que siente. Es tratar de convencer al mundo y decirle, o sea, que sí se puede, sí se puede vivir de lo que soñás, sí se puede trabajar de lo que vos deseás y sobre todas las cosas, o sea, poder vivir para lo que haces. Creo que el punto de todo esto, de por qué lo hacemos, por qué seguimos en esto, o sea, persistentemente, día con día, es para que no se apague la llama de cada una de estas personas, porque todos, todos, todos acá en el mundo tenemos algo que nos hace tener una llavecita para que esa otra llave abra una puerta y esa vas a encontrar a otra, y así esa cadenita, para que esa llavecita que tienen no se apague, de verdad, o no se pierda. Una línea se hace del punto A al punto B, pero en eso puede pasar un mundo entero, o puede llevarnos 10, 15, 20, 30 años. El chiste es disfrutar el proceso, disfrutar el camino y ser felices.